Si tenéis alguna pregunta, pues contestaremos lo que queráis. En este test, usted daba como uno de los resultados que la unión de Caja 1 y Caja España suspenderían. Por contrario, la tendencia general de los bancos y cajas de este país, no sé qué opinión de la Unión de Caja 1 y Caja 2, este resultado. No hay opinión ninguna. En el momento en que se someten los mismos testes tres, nos metemos a las mismas variables y te dicen cuáles serían las condiciones. Caja 2 y Caja España han iniciado un proceso de fusión. Probablemente los datos de partida sean ahora sumando magnitudes. No es lo mismo cuando uno empieza algo a gestionar, porque es evidente que hay duplicidades y que mejorarían sensiblemente. Así de entrada no tenemos mucha más opinión. El vicepresidente de la Junta decía que no eran los datos que generamos conciencia. No sé, ¿qué creen ustedes? Pues no sé, habría que preguntarle a Tomás Villanueva por qué dice eso. No nos vamos a meter a hablar de otras entidades financieras, porque al final nosotros, bastante complicado es, en este momento de mercado, tratar de tener una estrategia razonable. Caja 2 y Caja España son dos entidades muy grandes y es difícil medir con los pocos datos que tenemos. Eso es la verdad. El señor Tomás Villanueva tendrá muchos más datos porque han trabajado con ellos y alguna razón tendrá. El terrestre clasifica la soberanía de la identidad de la caja. ¿Eso quiere decir que se aleja más de una posible fusión que ha sido alentada por alguna de los resultados sociales? Bueno, nosotros estamos trabajando, lo llevamos diciendo varios trimestres, en un SIP, un sistema institucional de protección con las 25 mayores cajas rurales de España. Y seguimos en ello. Es un SIP que lo que hace es reforzar nuestra posición dentro del grupo de las cajas rurales. Las cajas rurales somos socios desde hace muchos años. Estamos a través del banco cooperativo. Tenemos unas instituciones comunes, unos servicios comunes, empresas como son la de informática, la de seguros y la de fondos de inversión. Y seguimos trabajando. La ventaja que tenemos en la media de las cajas rurales para nuestro modelo de negocio es que no tenemos que acudir al FROP. Por lo tanto, no tenemos una urgencia de una fecha de hacer un SIP. Nosotros, probablemente en los próximos meses, pues sí que intentaremos reflejar en algún tipo de contrato lo que ya es, de hecho, que es una cooperativa de cooperativas, diciéndolo así un poco vulgarmente lo que estamos haciendo. Las cajas rurales lo tenemos muy fácil porque tenemos la misma identidad, la misma marca, tenemos la misma tecnología, los mismos productos, el mismo modelo de negocio, de segmentos. Hemos nacido en el sector primario y estamos de acuerdo en casi todos. Las entidades que se fusionan en otros SIP tienen que ponerse de acuerdo en la cultura, en el color, en la marca, en las formas de hacer, en los equipos directivos. Sí que seguiremos y sí que llegaremos. Lo que pasa es que también se aprobó en la asamblea del año pasado que se facultaría el Consejo Rector para poder entrar en un SIP. Este año se ha ratificado y estamos negociando. Hombre, el presidente y el Consejo de la Caja sí que dicen que en caso de que se hiciera algo se convocaría una asamblea solo de los compromisarios, de los últimos, de los delegados, pero bueno, no se contemplaría nunca antes de septiembre, octubre, para finales de año. ¿Cuál es la diferencia entre Caja Rural y el resto de Caja Rural? Bueno, nosotros somos la Caja Rural que más cuota de mercado tiene en su provincia. Somos la Caja Rural en su provincia más grande. No somos la más grande, somos la 17ª de las Cajas Rurales de España. El principal indicador nuestro es que nosotros tenemos primero una mayor cuota, segundo una mayor apuesta por la inversión productiva de la provincia, que somos la que tenemos en relación a su balance el grupo industrial más grande de todas, es la que tenemos más empresas participadas y también somos las que tenemos más gente en la propia provincia trabajando. En cuanto a modelo de negocio es muy parecido, nosotros somos el sector primario. Nosotros hemos apostado un poco más por el sector primario y el sector industrial. Las del Levante apostaron un poquito más a lo mejor por el sector de la construcción porque les era más propio, pero en cuanto a segmentos es muy parecido. Las cajas nosotros decimos que somos como primos hermanos, es decir que al final es muy parecido con la esencia de las cajas rurales. Llevamos demasiados años trabajando con el Banco Cooperativo y con modelos muy parecidos y en eso se conoce. Las pequeñas diferencias también tienen que ver mucho con la idiosincrasia o con las particularidades del territorio donde estamos. Nosotros somos eminentemente cereal y de bosques y el Levante eminentemente tiene otro tipo de huerta y ladrillo, por así decirlo, y el sur es olivo y viñero, o sea, responde más a ese contexto de, por ejemplo, una caja del Levante, pues no tiene PAC y no sabe de subvenciones ni de ayudas, sino que sí se hable del precio de los tomates y de los invernaderos. Una cuesta por la inversión en el sector industrial, con el malos tiempos, ¿cómo se podría un momento definir desde su posición? Pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Hombre, el ejercicio nuestro, nosotros nos hemos dado cuenta que hay un… Por parte de la mayoría de la banca y de las cajas en esta provincia, pues hay un endurecimiento de las condiciones, incluso están cancelando y no dando más operaciones, ¿no?, incluso a clientes con demostrada solvencia y continuidad en el tiempo. Pensamos que es una estrategia, por un lado, miope, porque no apuesta por un mercado de hogar, solo apuesta por las entidades financieras. Esto es muy complejo, pero habría que discutir dónde está el punto en que una entidad financiera, en caso de duda, apuesta por una provincia o apuesta por la entidad, ¿no?, y en la mayoría de las entidades financieras han apuesto claramente por salirse de la inversión en Soria. Nosotros nos dejan un hueco razonable que sí que hemos apostado, que sí que creemos en el mercado local y sí que nos hace un posicionamiento bueno para los próximos años. ¿Cómo se hace esto? Pues con muchísima prudencia, con equipos, con una gestión de riesgo, con mucho conocimiento del cliente, lógicamente exigiendo más garantías y precio en las operaciones, eso también, pero por otro lado facilitándolas, que en este momento no había mucho. Y luego es un modelo continuado también, llevamos muchos años conociendo mucho los flujos de mercado de Soria y eso también ayuda, ¿no?, a saber, incluso aunque los datos macro no sean buenos, porque en este momento los datos, las empresas pierden dinero y la mayoría de la banca, cuando una empresa pierde dinero, no le dan crédito, es la primera razón para no darlo. Y nosotros, claro, sabemos por qué se puede perder algún año dinero, siempre y cuando haya una continuidad en el negocio. ¿Qué es el sector primario? No sé cómo ven ahora mismo la cosecha, un poco la evolución de este sector. No sé, yo te escucho a ti los jueves, o sea que… a ti con Anselmo. No, este año, comparado con el año pasado, la cosecha va a ser calificada bastante buena. Creemos que va a haber… el precio del cereal está subiendo un poco, aunque sea tentativo de finales de julio o de primos de agosto, con lo cual en principio va a ser una importante cosecha y va a haber un importante flujo económico, no sé, claro, pero un veintitantos por ciento más de recursos totales en la provincia sobre el año pasado. Los agricultores, es lógico, se quejen, porque es verdad que depende de años, pero la cosecha va a ser muy buena. Y sí que es verdad que Caja Rural tenemos un importante equipo en el sector primario, sabemos que es nuestra esencia, tenemos más de un 65% de cuotas del sector primario, seguimos cuidándolo y el año que viene, vamos, y este año tendremos lanzadas varias iniciativas, como fue lo de Agoractiva y el asesoramiento agrario, creo que este año volveremos a hacer otros 300 o 400 asesoramientos individuales, que supone estar haciendo ya casi el 15% de las explotaciones totales que hay en Soria, ¿no? Por lo tanto, es verdad que aprovechamos muy bien los flujos, pero también hicimos una apuesta decidida con este servicio, que se fue nuevo, contratamos cinco personas, hemos hecho una inversión de casi 500.000 euros, llevamos facturados casi 600 solicitudes, ya que ya nos hemos convertido en ese, con el tema de la condicionalidad y el tema del asesoramiento, aunque sea voluntario, es aconsejable hacerlo para prevenir con el cheque médico con mensajes, yo creo que seguiremos apostando. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.